My Bear, Iceyder, en Cuatro Estudios Luches de playa, copa de vino, rumba de la buena Hoy quisiera estar contigo, olvidar esos malos momentos Que contigo he de pasar, vivir todo lo cura el tiempo Ya nada será igual, solo quiero vivir el momento Y olvidarme de lo demás, viví todo lo cura el tiempo Ya nada será igual, solo quiero vivir el momento Y olvidarme de lo demás Te hago mochando, mezclando lo con ron Te juro nena como duele el corazón Estoy aquí, clavado en ese bar, olvidando las penas Tratando de olvidar a aquella niña, princesa por no estar A la que ya no quiero más, recordar Nunca más Panamá, Anmoa Amo Tuanes, R4 Estudios Amo Chile, Amo Chindi House Costa Rica, Panamá Panamá Baby todo lo cura el tiempo Ya nada será igual Solo quiero vivir el momento Y olvidarme de lo demás Baby todo lo cura el tiempo Ya nada será igual Solo quiero vivir el momento Y olvidarme de lo demás Ok, ok, compa de Moonplay Trato de comprar otro amor en Ebay De repente en mi mente algo pasaba En medio del par de tragos esa nena recordaba Llega a pensar que era un holograma Era una musa en medio de la nada Bailando rico entramos en calor Entre miles de chicas Y a la mejor Baby todo lo cura el tiempo Ya nada será igual Solo quiero vivir el momento Y olvidarme de lo demás Baby todo lo cura el tiempo Ya nada será igual Solo quiero vivir el momento Y olvidarme de lo demás Ahora comprendo por qué me negabas Si con él te entendías en la cama Grime no es fácil volver a comenzar Pero creo que debo continuar La vida es una, hay que disfrutar Sin lágrimas ni tristeza La vida es una, hay que disfrutar Voy a volver a empezar Bato la macha Salida muchacha Viper, Einstein, PTA, Cosa Rica Este es la marca R4 Studios To the house